Yo me incorporé a Ditirambo cuando ingresé en la Resad, que estaba entonces en la plaza de ópera, donde se encuentra el Teatro Real, como se estaba allí, en la cuarta planta. Y estaba recién formado el grupo Ditirambo por alumnos de segundo curso. Yo me incorporé en enero de 1971, estando en primer curso, y bueno, éramos un colectivo que teníamos inquietud en renovar el teatro, por lo menos hacer lo posible por encontrar una renovación en el lenguaje del actor, en el lenguaje expresivo. Hicimos una investigación durante muchos años, entrenando diariamente, y también queríamos que los nuevos autores de nuestro teatro pudieran acceder a ser representados. Entonces, hicimos unas jornadas, unos días, en los que invitábamos a la Resad a autores que entonces eran totalmente desconocidos, como Lurriaza, Miguel Romero Esteo, que fue muy importante después para nuestra trayectoria, porque establecimos como un vínculo profesional, artístico, una afinidad a muchos niveles, y montamos varias obras suyas, pero estaba también Jerónimo López Mozo, Luis Matilla, Domingo Miras, bueno, autores de aquella época que era bastante difícil que pudieran acceder a ser representados, y nosotros pues teníamos interés en conocer sus textos, ellos iban allí, lo leían, y bueno, era una actividad que dentro de la Asociación de Alumnos, a la que pertenecíamos, pero principalmente este colectivo, pues propició en aquella época. Cuando me dijeron que si quería pertenecer al grupo, pues llevaba unos meses ya constituido, o sea, que el nombre estaba elegido, pues fue por el origen de la tragedia. Había, digamos, una intuición de lo que luego fueron nuestras señas de identidad, y es un interés por el mito, por el ritual, por el teatro sacro, entre comillas, y a la vez confrontado con un teatro más grotesco, más de cartón, aunque fue años después, y sobre todo después de trabajar las obras de Miguel Romero Esteo, cuando fuimos más conscientes de que nuestros espectáculos tenían como esas señas de identidad, y que ahí estaba, digamos, nuestra búsqueda estética, unida también a lo ideológico, que veíamos como una especie de dicotomía entre lo aparente y lo real. Y bueno, era un tema que aparecía en muchos de nuestros montajes. Entonces, bueno, Ditirambo, seguido de Teatro Estudio, pues hablaba de esos orígenes del teatro, esos orígenes rituales, y también del rigor y del estudio que nosotros nos habíamos empeñado en mantener como algo que definiera el grupo. Bueno, Antonio Malonda dio unas bases dentro del trabajo expresivo corporal de raíces grotosquianas y que después se vio implementado con la visita de una discípula de Grotosquia a la Resad, que dio un pequeño entrenamiento. Entonces, el grupo hizo suyo estos procedimientos de trabajo y era como nuestra base de entrenamiento. Yo inmediatamente que me uní al grupo, pues entré en estos procedimientos de entrenamiento que han supuesto una base muy importante porque fue algo que durante muchos años, durante el grupo, fuimos desarrollando. Y después yo como pedagoga también, al impartir mis clases, lo he unido a otras técnicas y bueno, es una parte, digamos, muy física, muy psicofísica, porque en definitiva es el trabajo de la imaginación asociado a los impulsos corporales. Y entonces, bueno, las imágenes que despiertan, son como estímulos que despiertan impulsos y movilizan la energía y bueno, hay una serie de pasos que además está muy conectado con las técnicas de Michael Chekhov, que también trabaja mucho la imaginación, por ejemplo. Y bueno, entonces la parte de Malonda venía de ahí. Y la parte de William Layton, que para mí es otro pilar, son mis dos pilares fundamentales de mi formación, vino después. Vino cuando enero de 1971, William Layton se incorporó a los docentes de la RESAD y daba la asignatura, que era improvisación, como acercamiento a la interpretación. En esas clases realmente trabajábamos en los principios estanislasquianos y concretamente el sistema o la técnica de William Layton tiene también mucho del legado de la técnica de Sanford Meisner, del cual él fue discípulo, pero él sistematizó en toda una serie de ejercicios, todos los pasos para trabajar orgánicamente, escuchar de verdad, estar activos en escena, bueno, algo fundamental para cimentar la formación del actor. Nosotros queríamos trabajar en lo que creíamos y hacernos cargo precisamente por eso de la producción de nuestros espectáculos. Y además trabajar sin una jerarquía estipulada de roles, sino, aunque siempre había algún rol, nosotros trabajábamos en la dirección, con creación colectiva, pero siempre había, pues digamos que en este caso era Luis Vera quien ejercía ese rol, pero era algo en donde, que no daba, digamos, una potestad jerárquica, sino creíamos en una serie de funciones que podían rotarse o que en esas funciones había una dinámica en la que todos participábamos. También teníamos una ideología de querer cambiar las cosas, que en aquella época, bueno, estaba Franco todavía en el poder, había una censura, había, me acuerdo que estábamos en la escuela cuando hicimos una asamblea con ocasión del juicio de Burgos, o sea, era una época verdaderamente difícil y muy dura. Y luego, pues, queríamos, soñábamos con encontrar un lenguaje propio y en nuestros entrenamientos, pues, nos estábamos preparando para eso, es decir, creíamos en un teatro que, bueno, que tocara temas que nos movieran, ¿no? Y había una cierta preocupación filosófica, incluso, yo creo que éramos los más densos del teatro independiente. En este sentido, era como más trascendente, ¿no? Nuestra inquietud, como he dicho antes, ¿no? La apariencia, la realidad, más que con una, a ver, como lo digo, una eficacia política inmediata, que también, ¿no? Y la apoyábamos, nosotros cuestionábamos todo, es decir, que no era una filosofía ahí de estar de una manera conformista al margen de todo lo que pasaba, pero íbamos muy, como muy hacia el fondo de las cosas, ¿no? Pensábamos que a veces, por buscar lo contrario de lo que había, pues, se llegaba a otra trampa, ¿no? Que igualmente enajenaba al individuo, ¿no? Lo alienaba. La libertad del individuo, la identidad, o sea, cuestiones como el que fuera dueño de su propio destino. Luego, bueno, pues todos los temas, tanto de la corrupción como los aspectos de sometimiento de un pueblo, como a partir, o sea, el engaño, ¿no? Como, por ejemplo, la utilización del teatro. Recuerdo una frase de la obra de Miguel de Parafernalia, ¿no? Que decía, estamos con la revolución bien entendida, dar la vuelta a la tortilla y volver siempre al punto de partida. O sea, esto lo digo como para ejemplificar un poco que mirábamos un poco más allá de lo que era bien. Cuidado, porque a lo mejor con nuevas ideas, a lo mejor con una revolución, te están engañando. Y esto no quiere decir para nada que no hubiera que apostar por una renovación y por una revolución. Pero siempre el mirar como más allá de eso, ¿no? El cómo la sociedad acaba ejerciendo una coerción sobre el individuo que le impide encontrarse a sí mismo y tener su libertad para desarrollar su proyecto de vida. En nuestra estética nos diferenciábamos de otros grupos en los métodos de trabajo. Buscábamos mucho un lenguaje en donde lo corporal era muy importante. Se trataba de encontrar un teatro total que llegara a través de los sentidos, no solo a través de la palabra. Y buscábamos también una especie de lenguaje musical que trascendiera el lenguaje realista. Bueno, nosotros teníamos como la ilusión de encontrar aquello que mejor nos expresara y encontrar una identidad. Coincidiamos en muchos aspectos con otros grupos y además hicimos muchas reuniones en un momento determinado donde se creó una unión de los grupos independientes que estábamos en activo en aquel momento, creo que fue en el 74. Y bueno, recuerdo acontecimientos importantes que ocurrieron en esas fechas y que nos pillaron reunidos a acontecimientos importantes en España, me refiero. Pero estábamos todos, incluso no solo de Madrid, estaba Esperpento, de Sevilla. En realidad coincidíamos casi siempre en las giras y teníamos muy buena relación, nos conocíamos todos. Y en la calle de Conde Duque XV se alquiló un piso, seis y cuatro o cinco habitaciones y la mayor parte del colectivo vivía ahí. Digo la mayor parte, no totalmente. Luis no vivía en su casa con su familia, yo también, que además vivía cerca de ahí. Pero bueno, aquellos que tenían sus familias fuera de Madrid pues estaban allí. Y luego además vinieron poco a poco, pues se nos fueron uniendo otros creadores, recuerdo algún pintor o incluso gente de fuera que había visto un espectáculo nuestro y vino una temporada a ver cómo trabajábamos, incluso con interés de formar parte del grupo. En aquella época los ingresos eran muy, muy escasos, absolutamente casi inexistentes, porque había pocas funciones. Luego después, poco a poco, cuando nos fuimos dando a conocer, dentro de que el panorama teatral español tampoco permitía vivir de esto. Pero bueno, a lo mejor nos invitaron a algunos festivales, hicimos alguna gira por lo que era la emigración, por Alemania, Suiza. La máquina fue un ejercicio de este grupo de estudiantes en el cual yo no participé porque fue en el curso anterior a mi ingreso en la RESAT. Pero creo que fue, bueno, según ellos me habían hablado, un trabajo expresivo, corporal, sobre todo, de conjuntación, de ritmos, bueno, como en aquella época también estaba un poco de moda, y de alguna manera tenía un carácter un poco meyerholdiano. Después, Sabbat era un ritual, era una especie de aquelarre en el cual se hacía la iniciación de un joven o a esas prácticas, la iniciación de esas prácticas, que era el personaje de Proctor, de las brujas de Salem. Es decir, se creó como una estructura dramática paralela al texto de Arthur Miller, haciendo que en un momento determinado llegaran a confluir. Entonces, es como si Proctor representara el individuo hastiado, disconforme y agobiado en una sociedad en donde quisiera cambiar radicalmente y entonces, con sus dudas y sus conflictos, asiste a este aquelarre y a través de una serie de ritos se le va haciendo como entrar en esa sociedad. Y un poco era transmitir que tanto una como otra de alguna manera al final terminaban siendo como una fuerza coercitiva para el individuo también. O sea, que no era la libertad, el entrar en otra sociedad opuesta pero con reglas y con impuestas. Y esto fue Sabbat, que fueron muy poquitas funciones. Fue en la RESAD, como si fuera un examen, creo que fue el examen, igual que la máquina. Y después recuerdo, yo en el examen, como digo, fue el curso anterior, no participé, pero luego al curso siguiente nos invitaron en Toledo y allí sí fui. O sea, que en esta hice una sustitución de la actriz que lo hacía, que en ese momento no estaba ya en el grupo y fue lo primero que hice, Sabbat. Después sí participé en Sibila, que fue sobre el texto de las Eumenides, de Esquilo y un poco también lo mismo, una lectura paralela a la historia que cuenta este autor, considerando tanto Loxias como las Erinias y como Orestes forman parte de un todo del individuo, en esa lucha que desgarra al individuo. Y al mismo tiempo, pues había también, el nombre Sibila era una especie de construcción que había al principio de la obra, pues cultural, una construcción que estaba llena de iconos de nuestra sociedad y que de alguna manera condicionaba todo el espectáculo. O sea, era como si fuera un proyector de cine del cual emanara el espectáculo, de ahí el nombre de Sibila. Sí, fueron espectáculos, yo recuerdo que lo hicimos en el Club Pueblo, o sea, ese es así, lo hacíamos en colegios mayores, en Chaminade, íbamos a algunas ciudades que nos invitaban, pero dentro de las aulas de cultura, de las cajas de ahorro, de algún sitio, así que hubiera como una especie de teatroforo, que invitaban a grupos, pero fueron poquitas funciones. Bueno, en el año 72 fue cuando estrenamos parafernalia, o sea, que parafernalia fue nuestro primer trabajo, digamos, de fuera de la resat, o sea, de puertas para afuera, fue la obra, digo el título, que es muy largo, parafernalia, de la olla podrida, la misericordia y la mucha consolación. Sí, lo estrenamos en Sitges, que era un festival de teatro entonces, en octubre de 1972, y bueno, fue un acontecimiento, porque fue la primera obra que se vio de este autor, de Miguel Romero Esteo, y bueno, fue, causó mucha polémica, se vio como algo, nosotros además llevábamos ya un trabajo de años, por lo que a nivel actoral estábamos muy, muy conjuntados, éramos, pues un equipo que se notaba que teníamos una formación común y bueno, era un planteamiento además muy ritual, estético, con un lenguaje que no dejaba nada en pie, o sea, el texto de Miguel era corrosivo y una iconografía y una musicalidad también, porque él trabajaba con tonalidades y lo tenía muy claro, él sabía música, y bueno, aquello impactó, y bueno, de ahí surgió una invitación para actuar en la Sorbona después y el permiso de hacer como teatro de cámara la obra como dos o tres funciones nada más por provincias, pero esa fue la primera aparición, digamos, del grupo en un ámbito profesional, aun siendo independiente, ¿no? Y había pocas actuaciones después remuneradas, sí tuvimos alguna, incluso en Madrid actuamos en el antiguo Teatro Goya, poquitas, sí, y luego además, si lo ves cronológicamente, pues durante bastante tiempo éramos dos, dos, luego estuve yo sola también bastante tiempo, sí, porque, bueno, cuando surgió, de hecho, nos incorporamos varios estudiantes de primero, a Di Tirambo, José Pedro Carrión, estaba entre ellos, estaba también Rosa, estaba Francisco, Francisco Miras, que luego después se unió también otra, a los otros años, Sofía Carrizosa, el siguiente año, Francisco Guillán, bueno, estaba José Pedro de Baltierra, que era de otra generación anterior, en Sibila estaba Rosa, sí, que hacía Palas Atenea, pero luego después, en el siguiente trabajo, pues ya no estaba, o sea, era, había una cierta movilidad, porque era difícil el subsistir, y porque había también, lógicamente, tenían otros proyectos, ella recuerdo que estuvo, estuvo fuera, fuera de España, un tiempo, y luego, bueno, pues se fueron viniendo otras, se fueron yendo, éramos pocas, éramos, pues eso ya te digo, a la vez seríamos dos, y al final, incluso estaba yo sola, en la época de paso doble, de la gira por Estados Unidos, y tal, estaba yo sola, con los chicos, y bueno, teníamos, sobre todo a nivel creativo, teníamos el mismo, el mismo rol, ¿no?, que los chicos, luego, bueno, estaba a nivel técnico, ahí ya había quien tenía más habilidades, yo en eso no tenía muchas habilidades, me daban un poco miedo a las escaleras y los aparatos, alguien tenía que planchar, y tenía, aunque es un tópico, que por qué lo teníamos que hacer las chicas, pero bueno, si yo no me subía a las escaleras con los focos, pues, y también, la representación, o sea, las relaciones, a lo mejor, no relaciones públicas, pero las visitas, o sea, los coloquios, el organizar un poco esta imagen, ¿no?, que también tienes que llevar. Yo tuve una etapa en la cual me hice cargo de la dirección del grupo y, bueno, también en la generación de proyectos, por ejemplo, lo de la gira de Estados Unidos, fue algo en donde yo trabajé mucho a nivel de los contactos y de hacer las solicitudes, etcétera, etcétera, y luego también otros proyectos. Le conocimos en este aula, ¿no?, del nuevo autor, como te he explicado antes, pues yo creo que fue pues en el 71, a finales, sí, porque hicimos parafernalia en el 72. Él tenía una obra, él llama a sus obras grotescomaquias, tenía una inmensa que era pontifical, hicimos una edición a Ciclostil y porque ni siquiera pudo, o sea, no podíamos editarlo, ¿no?, pero, y lo difundíamos y parte de, o sea, se trabajó, yo no llegué a trabajarlo, pero sé que el equipo, o sea, el equipo fundador de Edith Rambo, ¿no?, del curso anterior hicieron varias escenas, ¿no?, de ese texto. Ahí ya vimos un estilo absolutamente novedoso, rompedor, arriesgado, que jugaba con el lenguaje utilizando unos ripios, por lo que tenía un carácter popular muy marcado, pero que al mismo tiempo esa crítica era muy inteligente y a la vez manejaba como nadie la estructura dramática, sobre todo, ¿no?, y también una gran dosis de poesía, ¿no? Él hablaba mucho de densidad poética, nos decía a los actores, y también de la progresión de los elementos dramáticos. tenía una sabiduría en la carpintería teatral y una personalidad fortísima y arrolladora y diferente. Empezamos a leer sus obras, él llegó a escribir algunos textos para nosotros, sí, bueno, escribió dos para nosotros después de habernos conocido, en principio, que yo sepa, no sé luego más. Uno fue Paso Doble y, bueno, tres, porque también el barco de papel y el horror vacui, el horror vacui, Ibai nos lo leía y, bueno, incluso en las acotaciones ya ni siquiera decía entra la chiduquesa, pues entra Charo, pues sale el mozo de cuadras, pues sale fulanito, entra tal, o sea, a veces hasta lo cambiaba, lo mezclaba. Nuestros nombres y de los personajes. Sí, nos gustó en él una espontaneidad, una verdad y una fuerza que viene, pues, del pueblo, de algo ancestral, ¿no?, como es el lenguaje que le es propio y también los ritos, ¿no? O sea, ahí había como un componente ritual que se repetía siempre y un contenido digamos, metateatral, ¿no? Siempre, muchas veces, era como teatro dentro del teatro y sobre todo la imaginería, es decir, él, al igual que Vallenclan, tenía unas acotaciones que no tenían desperdicio, o sea, te dan ganas de salir y leer la obra en vez de hacerla ahí con todas las acotaciones. Fue para nosotros un reto el ponernos al servicio de un texto de autor. Cuando llevábamos tres trabajos en donde, bueno, era creación colectiva, el grupo hacía suyo un texto, una bramaturgia y era como imbricar en esa urdimbre pues otra estructura propia de lo que queríamos contar. Y aquí, pues nos encontramos que teníamos que ser fieles y además aprendiendo muchísimo de él, ¿no? De cómo utilizar incluso diferentes registros, ¿no? Pero a nivel fónico-vocal, es decir, musical, ¿no? Los, como en la música, ¿no? Los disminuendo, los retardando, los sotoboches, los pianísimos. Hicimos parafernalia y luego paso doble y el barco de papel. Pero también trabajamos, trabajamos un texto de Gelderoth, escorial y nos hizo la versión Francisco Nieva. Sí, y luego hicimos, bueno, recuerdo además que en aquel trabajo tuvimos la suerte de que nos hiciera el espacio escénico José Hernández, Pepe Hernández, que fue el primer trabajo que hizo para el teatro. Después se ha hecho muchos y maravillosos, ¿no? Pero esa fue la primera vez y también hemos hecho colaboraciones, bueno, hicimos una obra de teatro supuestamente infantil, que en realidad no era tan infantil, pero hicimos una colaboración con Luis Matilla en un colegio público, una experiencia de trabajar con niños y después pues el texto pues fue un texto que hicimos sobre mezclando la historia de los caballeros del rey Arturo de la tabla redonda con la historia de Alicia de Luis Carro, ¿no? El país de las maravillas y ese texto fue la increíble historia de Alicia y los esforzados caballeros de la tabla redonda que luego no pasó la censura porque además nos anticipamos un poco en contar cómo era la muerte del rey Arturo y cómo los caballeros se querían repartir la mesa que era la mesa redonda y tal y bueno, justo después de al poco tiempo falleció Franco y entonces pues había pasajes que parecían como premonitorios, ¿no? Ese texto lo creamos nosotros con Luis Matilla, con improvisaciones. vamos, yo hacía Alicia y estaban pues ahí todos los caballeros y bueno, fue muy interesante. Lo que pasa que en aquella época no dieron el permiso, después sí. Trabajamos también con Domingo Miras años más tarde y también en un texto que al final terminó el solo por una serie de circunstancias, pues esto fue ya cerca de los 80, sobre, ahí llevaba yo un poco las riendas del grupo en cuanto proyectos y ahí intenté y de hecho lo conseguí incorporar a Antonio Malonda, estuvo un tiempo también, pero bueno, antes de finalizar el proyecto también se tuvo que marchar, se marchó a Albacete, a la escuela que se había creado allí y era el doctor Torralba este texto. Entonces lo dejamos sin terminar porque nos quedamos sin director, se paralizó el proyecto, esto es un poco al final ya cuando entró Ángel Facio y bueno, es que todo partía de una propuesta, un proyecto que yo propuse de hacer un espectáculo sobre el Fausto de Goethe, entonces Domingo Miras en aquella ocasión pues propuso tomar un caso de nuestro, en vez de meternos en el mundo alemán y entonces propuso al doctor Torralba e hicimos una serie también de investigaciones de improvisaciones y ahí empezamos también a trabajar un texto con él y bueno, había otros también que trabajamos obras suyas como Luis Riaza con el desván de los machos y el sotano de las hembras en donde hicimos una gira por Estados Unidos con ambos autores con Miguel Romero llevando paso doble la parte de la costa este y luego toda la zona del oeste con Luis Riaza y la recuerdo como algo muy complejo que fue difícil para mí éramos solo dos actores y mucho tiempo en escena fue un aprendizaje increíble fue o sea fueron muchas experiencias la obra en sí es como un tour de force pues una pareja que está intentando matarse durante dos horas y media no sé si duró en Vigo en el estreno dos horas y media o casi tres horas luego la recortamos y fue al mismo tiempo una de las obras en donde yo he tenido unas experiencias más intensas en escena por la potencia del personaje y bueno fue un aprendizaje enorme enorme para mí y al principio difícil bueno pero muy satisfactorio después algo que yo recuerdo como una gesta casi y ahí había una exigencia de algo que bueno ideológicamente es un poco puede ser tachado de carca o de tradicional pero que yo de alguna manera tenía que defender como personaje y lo hacía de una manera muy atávica y yo creo que me venía también de mis raíces y tengo un recuerdo pues es difícil de expresar con una palabra muy bueno muy bueno pero sé que me costó también era una época después de Parafernalia en donde sí además eran dos maneras de ver el mundo él decía el personaje de él él que era bueno él él que tenía las ideas avanzadas el que quería cambiar todas las dehesas de Andalucía donde pastaban los toros en campos de regadío el que tenía la intención de abrir fronteras y de dejar o sea impedir ya que España fuera ese reducto cerrado y mi personaje era todo lo contrario era la amante de las verbenas los farolillos los toros la gente el moriles él no él bebía whisky y bueno estaba el tema de la comida pasaba igual que en Parafernalia me estaba viniendo ahora lo del hamburgues a decir eso es de Parafernalia pero que esta lucha entre lo nacional y lo de fuera que era la situación que vivíamos en España en aquella época y bueno él decía que veía a Luis Vera y a mí por más lo racional y más lo intuitivo lo pasional que tenía mi personaje pero bueno o sea la dirigió Luis Vera estaba siempre muy presente también Miguel en los ensayos y la encarnamos los personajes José Baltierra Pepe Baltierra y yo después en una época Pepe Baltierra se fue a Sudamérica y entonces Luis finalmente le hizo conmigo y en la gira le hicimos los dos o sea que esa visualización de Miguel al final se dio con Parafernalia fue porque nos invitaron fuera a varios festivales primero hubo también una semana del autor español en la Sorbona y porque estaba prohibida estaba prohibida totalmente porque aparecía como un pelele que caía entonces decían que vestido de cocinero y entonces ahí vieron unos símbolos de Franco y tal que nos lo prohibieron pero bueno al ser requeridos fuera pues como también querían dar una imagen aperturista nos permitieron hacer la obra pero muy pocas funciones luego después en Paso Doble tuvimos que quitar cosas en Paso Doble había un momento en donde recuerdo en el Teatro Alfil recuerdo la crítica de ABC mi personaje o sea yo iba con un puñal y da una puñalada a una especie de maniquí vestido de obispo o sea con la tigaria y la capa cuando sonaba en ese momento un Paso Doble con mi grito y la puñalada y después le ahorcaba mi marido le ahorcaba y entonces se balanceaba por todo el patio de butacas o sea una figura vestida con la capa de obispolo y tal evidentemente lo que es la puñalada después pudimos seguir haciéndolo pero lo prohibieron y bueno y la crítica no nos dio duro la crítica de ABC tuvimos una propuesta de ir a Estados Unidos un año antes o dos de cuando realmente fuimos para llevar para Fernalia de hecho Patricia O'Connor que dirigía la revista Estreno publicó parte de la obra a la obra ya porque nosotros luego cortamos de cuando el estreno entonces ya la obra reducida la que llevábamos en las representaciones se publicó y tal y teníamos la promesa del Ministerio de Asuntos Exteriores de que nos iban a dar una subvención para el viaje pero después llegado el momento pues arrepintieron porque pensaron que podían ser peligrosas las declaraciones que pudiéramos hacer bueno solo me lo dijeron a mí directamente que eran menos comprometidos exportar cuadros que una compañía de teatro entonces pero ya te digo estaba todo ya hablado y preparado para un congreso con el texto publicado luego después bueno ya cambiaron las cosas la situación política también ya cuando murió Franco hubo una especie de acuerdo cuando el Comité Conjunto Hispano Norteamericano en Asuntos Culturales y entonces decidieron becar a compañías o grupos independientes y nosotros fuimos el primero que hicimos una gira de tres meses por Estados Unidos teníamos furgoneta íbamos íbamos a festivales yo recuerdo que conocí a Ludwig Flassen el colaborador de Grotowski en Erlangen que fuimos con Parafernalia y me acuerdo como yo hablaba francés y él también hablaba francés pues bueno allí nos nos tirábamos mucho tiempo hablando y emocionadísima y bueno fuimos a varios festivales luego en la gira de Estados Unidos también pero bueno en Alemania en Italia y no solamente el contacto con las compañías con los grupos de allí sino los que venían aquí también para nosotros el living era una referencia por supuesto Grotowski y Artó tuvimos también la suerte los alumnos de la Resad de contar en dos ocasiones con la visita de Roy Hart que vino y que dio además unos cursos fue como un pequeño seminario uno a los actores profesionales y otro pues a los estudiantes hicimos trabajos con él y luego volvió después de dos o tres años volvió y bueno recuerdo que además vino al aula donde estábamos entrenando queríamos que viera nuestro trabajo nuestro método tal y sí para nosotros claro aquello era muy importante y aprovechábamos todas las oportunidades la crítica nacional estaba con un peso de la ideología muy claro entonces bueno la crítica a veces era cuando las funciones que teníamos nos ponía además era muy pasional es como decir esto no puede tolerarse bajo ningún concepto porque tal y cual y luego bueno tuvimos buenas críticas dentro de que siempre había polémica porque bueno el texto de Miguel era difícil la duración esa reiteración que era sinfónica porque él componía la estructura de sus obras de una manera musical entonces había variaciones sobre un tema y esas reiteraciones siempre aportaban algo pero bueno había unos hábitos del espectador y no a todos pero a quienes le gustaba le gustaba muchísimo y luego estupendas críticas de gente para nosotros muy valiosa como Fernando Lázaro Carreter Julio Manegat Fabián Pujerber me acuerdo en Paso Doble Barcelona cuando estuvimos allí y luego bueno pues otros que decían que aquello se podía hacer de otra manera más corto más en fin y luego fuera bueno era muy interesante también eran en otros países bueno pues se daba cuenta daban cuenta de sobre todo de estos autores que para ellos revestía muchísimo interés porque eran los autores en una España franquista cerrada como inmovilista y entonces había mucha curiosidad y cuando sí además cuando estuvimos también en Estados Unidos también participamos en varios festivales que había allí la más importante para mí fue la gira que hicimos por Estados Unidos sí y luego las otras bueno fue muy entrañable la que hicimos para la inmigración esta de Erlangen el festival por mi conocimiento mi encuentro con Ludwig Flassen cada una en Italia estuvimos una semana en Torre del Greco y yo diría que todas cada una por una cosa distinta lo que sí hacíamos era no salir a saludar en Ditirambo no saludábamos en ninguna función ni aparecían nuestros nombres en el programa y cuando me dieron el premio pues no pudieron decir el nombre de la actriz del premio entonces este premio pues era la actriz de Paso Doble era un trabajo colectivo y además pensábamos no sé estábamos como tan identificados en lo que habíamos contado en la obra que después salir como a saludar era como para nosotros era un ritual tan auténtico y queríamos que quedara eso y si acababa parafernalia con la imagen de la viuda con el marmitón muerto en brazos y la cacerola enorme en la cabeza después de la salvajada de la muerte ahí ritual con el embudo y el tomate ahogándole en tomate como no era tomate o sea que parecía un poco con los berridos del marmitón y ese canto litúrgico era impresionante entonces era como salir luego a saludar o sea nosotros de alguna manera era dejar constancia de lo que para nosotros era el teatro que quedara eso ahí el problema fue económico que la compañía no podía o sea subsistir con los ingresos pues todos los los componentes entonces en el momento en que hubo componentes por ejemplo en paso doble que éramos solo dos actores aunque luego con lo técnico pues fuéramos más pero entonces ya los demás pues tuvieron que ir buscándose trabajos cosas que aunque manteníamos un ritmo de entrenamiento diario pues a veces no podían faltaban o tenían otros trabajos que bueno que realmente les daban la capacidad de también de subsistir entonces ahí poco a poco fueron fueron desapareciendo en el sentido que se iban a lo mejor volvían a una vez o no o se enrolaban en otras compañías estuvimos cinco años el mismo núcleo más o menos que me parece bastante tiempo y luego después pues nos mantuvimos unos cuantos hasta la la gira por Estados Unidos incluso antes ya hubo nuevos miembros que vinieron Manuel Muñoz y José Antonio Sanguino es que me acuerdo y quiero nombrarlo seguro que me dejó alguien que y Eugenia María Eugenia por set entonces sí sobre todo la época de Riaza y de la gira por Estados Unidos o sea el montaje que luego llevamos entonces bueno creo que fue fueron las circunstancias económicas sobre todo es que date cuenta que fue desde 1970 a 1980 fueron 10 años yo incluso me tomé una pequeña etapa como excedencia después de paso doble volví porque terminé muy exhausta y necesitaba como parar luego volví y aún así estando así en excedencia fuimos a la Bienal de Venecia porque me llamaron que habían pedido la función y tal y digo como no voy a ir pues entonces sí fue el grupo después fueron o sea los miembros se iban marchando y venían otros hice este proyecto de de aproximación al Fausto y empezamos pues con un nuevo texto que no no se llegó a terminar luego después Domingo Miras lo terminó incluso se ha estrenado por otra compañía y buscando un nuevo director cuando se fue Antonio Malonda pues bueno apareció alguien lo propuso que lo conocía Ángel Facio también algún alumno de esta escuela que lo que lo había conocido cuando estaba aquí y y entonces él ante tener que comenzar con una nueva dramaturgia de de Fausto el tiempo que teníamos y luego teníamos pues unos ingresos que que se estaban ya terminando ¿no? como para aguantar tantos meses para ahora hacer que sea una versión que sea una dramaturgia entonces él propuso nos propuso hacer la Celestina y ahí si bien en un principio fue una unión antes de crear Teatro del Aire fue una unión con Ditirambo y era Ditirambo Teatro del Aire pues al final éramos tres ya de Ditirambo y los dos compañeros Manuel y José Antonio pues al final no siguieron y seguí yo pero bueno ahí ya hubo una división del nombre del grupo la furgoneta tal y ya yo me integré en Teatro del Aire haciendo de Melibea en la Celestina algunos sí que hay digamos como una claridad en cuanto quiero hacer esto porque es mi camino y es en lo que me reconozco y es lo que yo quiero aportar al teatro ¿no? que era un poco lo que sentíamos nosotros porque ahora después lo que sí es verdad es que claro por estas circunstancias y esta precariedad aunque se hacen proyectos pequeños o proyectos autónomos es más mientras que se tiene otra cosa pero hay mucho el multiempleo el decir y es normal es decir yo tengo que vivir de esto entonces hago esto y además hago esto otro y si puedo hago lo demás allá y entonces el tener una vocación o sea ser una actitud digamos vocacional de decir yo quiero no no yo lo que quiero es trabajar un grupo de gente que nos conocemos que tenemos un lenguaje común que queremos trabajar juntos que tenemos unas ideas que confluyen y unos intereses estéticos parecidos y pues vamos a crear ¿no? un proyecto de de búsqueda de algo que aportar ¿no? a este panorama o por lo menos de sentirnos realizados nosotros haciendo esto haciendo una crítica haciendo una propuesta una apuesta ¿no? por esto hay pero yo creo que menos porque claro también es verdad que en aquella época estábamos muy condicionados es decir no había más salidas entonces y había una situación política durísima entonces pues evidentemente había algo que era como una pulsión a salir de ahí a hacer eso y ahora bueno entonces yo creo que ahora pesa más lo comercial televisión da muchas oportunidades y yo pienso que muchas ganas de no solamente de vivir sino de hacerse un nombre y de ahí me parece muy legítimo por supuesto ¿no? y trabajar en esto pero si te ofrecen esto que es más interesante pues lo dejas y te vas a eso y eso es lo que por ejemplo yo o en mi época me podían llamar fundamentalista pero vamos no era así era una convicción a mí yo recuerdo que me propusieron participar mira Moisés Pérez Coterío y yo me sondeo y me dijo que estaba en una terna para elegir una actriz en el Teatro Bellas Artes que hubo una época que junto con María Guerrero formaba parte del Centro Dramático Nacional y me habían propuesto entre otras y él primero quería sondearme y yo era justo cuando habíamos venido de Estados Unidos yo estaba en Ditirambo un poco llevando las riendas digo yo mientras que esté Ditirambo yo voy a seguir es decir si yo ahora me voy por mi cuenta ¿sabes? pues por ejemplo y así fue o sea ya ni siquiera me entré en esa consideración porque dije no yo tengo aquí un proyecto yo no voy a parar ahora y bueno pues no digo que sea mejor esto que otra cosa yo era por lo que me movía entonces entonces yo ahora esto lo veo diferente pero sí que hay de hecho yo he tenido una promoción que ha terminado no hace muchos años que durante un tiempo han estado tirando de mí incluso me decían queremos ser tú y tirambodos para mí aquella época supuso bueno tener mi contacto con el teatro yo fui a la Resad primero había estado en el TEM un curso no completo porque fue cuando se cerró el TEM y entonces para mí yo vine a la Resad que en aquella época había descontento con profesores porque yo me dije que yo quería encontrarme con gente que tuviera la misma intensidad en deseo en vocación o en propósito vital de hacer teatro como yo había hecho teatro amateur en algunos grupos y eso de reunirnos dos días a la semana como quien queda para un deporte o hacer cine o sea ir al cine y tal pues yo quería estar todos los días a todas horas entonces digo pues tengo que ir a la Resad porque es el único sitio donde me puedo encontrar con gente que también quiera formarse y que quiera hacer igual que yo entonces bueno tuve la fortuna de coincidir con gente como aquellos que comenzaron el embrión de Itirambo a la que me uní y con profesores como William Layton otros profesores de la Resad pero para mí él fue digamos un pilar fundamental que todavía estoy trabajando con su legado porque yo después después de los tres años con él él me admitió sus clases un año más y luego bueno estaban en el pequeño teatro de Magallanes uno muy cerquita de conde Duque XV y él me invitó a algunos sesiones de trabajo con antiguos del TEI y después pues estudié dirección con él en el laboratorio y estuve otros tres años más y colaboré con él cuando estaba José Carlos Plaza de dirección o sea en la dirección del Centro Dramático Nacional entonces en aquella época el pilar metodológico de William Layton por un lado y el pilar de entrenamiento de Itirambo por otro pues fueron mis bases que me sirvieron en mi trayectoria como actriz y después como profesora y directora y aquella época la recuerdo como algo en donde era era realmente una pasión una forma de vida el hacer teatro era o sea apostar todo en 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 aquello en lo que creías y en donde no había más intermediarios que bueno los los que te contrataban los que de alguna manera decidían después los programadores a quien llevar a quien no llevar pero en el aspecto de la producción de la elección de obras de de la idea o las ideas que querías transmitir de de cómo te preparabas actualmente para para llevarlas a cabo pues éramos nosotros quienes quienes decidíamos y aquello fue pues una época muy difícil también porque había momentos difíciles pero muy auténtica muy auténtica muy idealista mucho